El Tribunal del País, en el sentido de que debe el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, regular el tema de la publicidad de los medios, de la publicidad oficial que se maneja, con el fin de que no exista censura, esta censura que se ha manejado de cuando un medio me cae bien, entonces sí le doy publicidad oficial y cuando no me cae bien o cuando me está criticando, le dejo de dar esta publicidad y hay tanta disparidad en cuanto al gasto en comunicación, me parece que es muy oportuno, celebro y ojalá tanto el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, como los congresos locales empecemos a ver el tema y empecemos a ver de qué manera podemos regularlo en cada uno de nuestros ámbitos. ¿Aquí en Guanajuato sería posible hacer esta modificación o esta ley para poder regular el uso de publicidad a los medios de comunicación? Me parece que sí hay manera de hacerlo, estaremos estudiando el tema, la verdad es que es algo que no hemos previsto, pero que estaré platicando con el grupo parlamentario, en fin de que si es posible presentemos una iniciativa que probablemente será para el siguiente periodo, este periodo ya lo vamos a dedicar al estudio del presupuesto y de las leyes de ingresos, pero probablemente para el siguiente periodo podamos estar presentando una ley en la materia.